¡Suscríbete al canal! 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 alguien me dijo hace mucho en el negocio a los boricuas a la mayoría, no a todos no le importa, eso es negocio y números una pregunta que me surge entonces se podría decir que el alfa no es rencoroso porque el alfa perdonó a Tempo y grabaron Tempo habló tanta vaina ahora Tempo le tiró duro le dijo que le tumbó hasta la colaboración con Tecachi tantas cosas que yo me acuerdo que ahí salió una canción de Wilmer Roberts donde Wilmer Roberts le tiró a Tempo hizo una defensa del alfa lo que me llega a la mente ahí como lo mismo que Ana Carolina y el musicólogo en pleito de María y Mujer en pleito de Altita no se meta Wilmer Roberts se le defendió al alfa y mira como el alfa y Tempo grabaron y Wilmer Roberts y la colaboración con el mayor para cuándo no, no, eso no creo que se vaya a dar ¿cuándo va a perdonar al mayor? respondiéndote por ejemplo a lo que tú preguntabas Matayuvia, de que si él es rencoroso bueno, uno le da una lectura a esta con los boricua, no es rencoroso, pero con los dominicanos porque si es un dominicano que le hace eso ¿tú crees que papá alfa hubiese grabado? bueno, en el caso de Roche ellos se han tirado y públicamente él le bajó y se la dio y después le dijo el guare mate no Luis, espérate y otra vaina otra vaina que vimos claro es que el mayor se jartó de dársela al alfa claro no hubo premiación donde fuera el alfa que el mayor no lo felicitara no hubo concierto del alfa que el mayor no lo felicitara no ha habido tema del alfa que ha grabado con un artista mundial donde el mayor no ha dicho y se la ha dado el que esté encabezando si el que la tiene, que si yo cuento y el alfa no se ha dignado de decirle aunque sea el mayor vamos a meterle ahí o dale las gracias vamos a meterle ahí de manera pública lo ha taggeado bueno señores, cuando él hizo el post otro día él también mencionó al mayor lo taggeó pero un post donde tú mencionas 40 gente no es lo mismo a vete con un artista que todo el mundo hace mucho quiere vete es que la gente no quiere ver y recuerden también que lo embarró el mayor la ve aquella de la quema del Bugatti que también mencionó el mayor que el mayor tuvo que levantarse huyendo aclarar de que él no tenía nada que ver con eso pero recuerden por ejemplo que el tempo y alfa si tuvieron una relación de amistad el mayor y alfa nunca han sido amigos y quizás por eso es más difícil lograrte si, 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 está bien pero cuando el alfa le mandó la puya pero no le interesa hacer negocio cuando el alfa oye, cuando el alfa le mandó la puya a Dari Yankee Dari Yankee lo perdonó después y grabaron un tema y el alfa mismo dijo y reconoció que cuando vio a Dari Yankee le pidió excusa le dijo maestro mire perdón yo era inmaduro cuando eso yo estaba hablando por hablado que quería sonar y utilicé el nombre suyo pero que si o cuantos ah no, está bien, no hay problema usted es jefe también entonces ustedes entienden que él con los boricua si, perdona si lo deja pasar todo pero con los de mi carácter bueno, pero esa es la lectura que le estamos dando Top Dollar Top Dollar se expresó con respecto a esto dijo Vivi Vivi dijo Dios, dame un break porfa tengo par de diligencias que hacer como la de burlarme del sistema y la gente luego en cuatro años se lo dedico a usted y gracias a papá Dios pero esto lo hace en una publicación él también le comentó como que oh, ahora son amiguitos él le dijo a Tempo y a el alfa luego del lío de la dime ¿qué carro tiene Tempo? ¿qué carro? no, no sé ahorita parece que es mago no, no, no no, no sé acuérdate que eso se quedó en el aire eso se quedó en el aire y si no procedió fue porque el pana no era culpable no procedió porque en Estados Unidos no existe alguien tuvo que haber sido culpable y en Estados Unidos bueno, ya eso se encargó la ley o está en una investigación pero el único caso que quedó en el aire pero un letargo y una vaina en Estados Unidos que es cámara por todos los lados aquí hubieron personas que hay que decir los que públicamente acusaron a Vivi de Bosch no, pero el mismo alfa fue el alfa y luego fue el post exacto que involucró al mayor también bueno en pocas palabras ustedes dicen que Tempo josió esta colaboración y que el alfa si perdona a los artistas bueno, yo no creo que lo hayan josiado yo entiendo de que se dio y punto un año y pico un año y medio después pero que nada el alfa si perdona a los bolicos comparto lo que dice Ríos esa colaboración estaba hecha ellos son panas y mira como Anuel también no, estaba hecha no, Tempo tiró y bucó y se le dio oye Anuel también acabó con el alfa le dijo de todo y que si usted no vuelve a zona aquí en PR que si nosotros lo decimos y mira como después se le vio junto andando en Bugatti que si o cuánto en Miami entonces yo entiendo que si el alfa puede hacer eso con los boricuas con los artistas de aquí por ejemplo Rochi un mayor que está harto de dar cualquiera que le haya faltado el respeto el alfa a turn nivel ya que lo que tiene que hacer es decir está bien ya y ya se le han dado que él lleva la voz cantante del género urbano dominicano a nivel internacional o sea que más tú quieres que te lo más eo muchachos o sea de ayer cuando hice un comentario que no recuerden que fue creo que fue en lo de Anuel que nosotros los dominicanos debemos saber en qué momento apoyar un artista internacional porque por ahí hay mucha gente celebrando el supuesto rafagazo que le mandó Anuel al alfa independientemente se arreglen mañana somos dominicanos si no se meten en su lío y tenemos que apoyar lo nuestro después están ellos todos juntitos y amiguitos yo si he dicho lo que he sentido Anuel vino a promocionar su álbum y mandó al alfagazo y el álbum aunque mañana sean amiguitos porque alfa un tigre alfa no se lo lleva al corazón y te digo algo para mí eso es estrategia y el alfa y Anuel se llevan bien 5, 6, 6, 10, 4, 5 opiniones de la colaboración Tempo el alfa happy birthday se llama happy birthday el ritmo está bacanísimo la canción como los altistas juegan con la mente de la gente así es mi amor y la gente es lo peor de todo porque los fanáticos son borregos y mi amor y cogen eso personal señores pero es música también regalando la música y el fanático opina sobre lo que ve y si eso es lo que yo te ando a ver pero es con las cosas bueno tenemos llamadillas buenos días buenos días como tal Luiz como están todos bien mi bro estamos bien si Lin viendo viendo que realmente el alfa se dejó mi J y después di que graba eso no está por eso yo se lo voy a al lapi todo el tiempo ah no lapi con eso no lapi no con esa lapi el que lo caga ni con lo de aquí ni con lo de allá lapi no le importa nada mejor se va de la música pero pero recuerden que muchos de los que han incidido en la carrera del alfa son Boris nadie sabe quien estuvo de por medio y le dijo alfa te toca ayúdeme ahí el lapi ha tenido guerra guerra donde le han dicho de todo y por el hecho de ser un dominicano el lapi ha sabido poner su diferencia aparte y decir usted es dominicano igual que yo usted está trabajando tóxico a tóxico a rochi a quien no se le ha dado el lapi después de que le ha tirado y se han dicho de todo entonces el público opina sobre la colaboración de alfa tempo 566 1045 buen día se la quito se la quito ese oyente que llamó anteriormente recuérdese que el químico le humilló al api en esos tiempos y después el api grabó con él y lo perdonó pero eso es lo que está diciendo él dice él se refiría a los Boris no a los dominicanos y hay excepciones es lo que te digo nadie sabe lo que hubo por atrás en esa colaboración exacto y hoy en día por ejemplo el químico es uno de los modelos de los pupilos de lapis para su ropa es la cosa al api ningún extranjero lo ha humillado ni lo va a humillar por el hecho de que él no se expone a que se lo hagan buenas aló buena luna dime a ver oye dale el mayor y rochi deben de grabar juntos que se está alazo en banda tanta lampe de genera pero ven acá no pero no va a decir algo alfa tampoco tiene compromiso a grabar con ellos no obligados en eso estamos de acuerdo pero él se debe a un público si pero ya y el público y el público la quiere el mismo público que quiere que ellos vivan matándose bueno pero al final con Blas hola hola como están bien adelante saludos hay que fomentar lo del perdón eso de estar con ese rencor para toda la vida eso de hay que soltar eso en banda eso es música y lo que hay es que está bien con todo el mundo para adelante así hay más en navidad se supone claro oye con los boricos para mí el alfa no se lleva mal lo que pasa es que ellos se han dado cuenta que funciona que ellos estén dique matando porque en el patio eso suena mira como con Nicky Young en un momento quisieron crear dique una controversia y nadie se la creyó y nadie se la creyó es que son tan malos actores por eso que yo nunca creí en la de Tempo ni tampoco creo en la de Con Anuel hello buen día buen día este grupo bello y hermoso buenos días gracias adelante mío yo tengo desde el viernes pasado tratando de meter una llamada ya aprovecha aprovecha una semana más tarde oye tú sabes que al pueblo no le conviene que el mayor y el alfa graben porque si lo hacen nadie más va a sonar entonces es mejor que ellos sigan en esa guerra no yo no creo eso y esa guerra no existe y que el pueblo se jarto de esa guerra y el pueblo también estás harto de ver a Rochi haciendo live hablando de parte del alfa y estás harto de ver al alfa tirándole puya en canciones el pueblo quiere unión ya es real y lo dijo un borico estos días lo que no recuerdo cuál es el nombre de ese artista que dijo que el dembow necesita más unión para explotar a Anuel no 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 pero esta como reciente creo que Anuel oye la guerra no es mala y el público se goza la guerra pero cuando llega un punto ya que ya llevan 40 temas de guerra esto es muy extenso hagan una pase tienes una foto un abrazo o algo y que ya buenos días el público opina 809-566-1045 sobre esta colaboración del alfa y tempo luego de este pleito de redes donde realmente alfa directamente a tempo nunca le respondió como frontal no nunca puya y vaina de instagram pero tempo si le tiró directo a el y le dio mention y todo directo y tecachi también hello buenas buenas dime a ver no tecachi le dijo lambon dale hello hablo se le cayó la llamada que me da a opinar con tanto gusto tu crees que mañana por negocio el alfa pudiera perdonar a tecachi que le dijo lambon que le dijo lambon y que enseñó unos caps pero como perdona a tecachi y graba con el y graba con el hello no claro que graba buenas buenas buenos días adelante rey es un tigre el tempo porque él sabía que el alfa que tiene el balón aquí entiendes y el tipo está medio pagado en pr me entiendes sin quitar el respeto al tempo que es un icono de la música pero tuvo que bajar a tu sabor el grado para meterse feo porque el alfa que la tiene ahora mismo gracias está bien ok y te gustó la colaboración te gustó me gustó claro si porque el tempo se la doy el pila me gusta como como canta gracias bueno esperemos que el público la apoye que al final disfruten y que le apoye el alfa también porque él tiene otra con quebo y yo vi que le damos cariño a la de quebo que con la que ah bueno pero ven diablo también me va a cuestionar eso pero entonces capaz que tu grabas pero no pero la canción salió ayer del neodía pero te estoy diciendo que no solo el público él subió su historia él subió la de que él tiene una canción con quebo él subió la que con tempo después la que con quebo y en las historias solo la que con quebo ah bueno pero algo despiértate con lo mejor del día un programa diferente para oyentes como tú está sintonizando el show del picnic corporal